¿Qué es Fundación Merced? Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy el presidente del Consejo Directivo de Comunidad Merced, justamente de la Fundación Merced, Francisco Viles y Dalonso, gracias por estar aquí, presidente de este consejo, y Bonnie Hernández, directora ejecutiva del proyecto Comunidad Merced, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, sé que acaba de cumplir Fundación Merced México 50 años. 60 años. Así es. A raíz de eso, ¿se replica Fundación Merced en Querétaro? Es correcto. ¿Qué hace Fundación Merced, Bonnie? Fundación Merced es una organización comunitaria, ¿qué entendemos por fundación comunitaria? Una organización local, que trabaja en lo local, para promover la mejora de la calidad de vida localmente, a través de movilizar recursos y fortalecer a los diferentes actores que forman parte del ecosistema social. Esto, dicho en otras palabras, quiere decir que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con gobierno, con empresas, con ciudadanía en general, que están interesados en generar un cambio social, que quieren involucrarse socialmente y que están preocupados, preocupadas por las problemáticas sociales que se viven en el entorno y que quieren hacer algo. Entonces, somos un facilitador para que eso suceda. Ponnos un ejemplo. ¿A quién ayuda? Un ejemplo. Trabajamos año con año con más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Esas organizaciones de la sociedad civil trabajan con poblaciones que tienen diferentes problemáticas en cualquier temática que se puedan imaginar. Salud, educación, empleabilidad. Todo tiene que ver con garantizar derechos a las personas, darles accesibilidad a derechos y que tengan una mejor calidad de vida. Ese es un ejemplo. Trabajar con organizaciones de la sociedad civil que atienden de manera directa a población. ¿200 solamente en Querétaro? Solamente en Querétaro. Qué barbaridad. Esto es muchísimo. Son más de 200. Quiero brevemente explicar esa cifra. Quiere decir que más de 200 organizaciones anualmente reciben al menos un servicio de la fundación. Al menos un servicio. ¿Cuáles son nuestros servicios? Un curso, una asesoría, una canalización de donativo en especie, donativos en efectivo, un voluntariado, un acompañamiento en red. Cualquiera de sus servicios, si recibieron al menos uno, nosotros las contabilizamos anualmente y casi llegamos a 300 todos los años. Para esto se requieren muchos recursos. Y la pregunta ahí es ¿de dónde salen? Francisco, ¿de dónde salen los recursos? Hay dos fuentes principales. Uno, tenemos un bazar abierto al público, donde se venden línea blanca, muebles, ropa, que han sido donativos en especie de empresas que lo obsequian. Nosotros damos un recibo deducible a cambio de eso. Tenemos todo eso cubierto. Y en, por ejemplo, Liverpool nos dona línea blanca que tuvo en el salón de demostración y que a lo mejor está usado o le falta un cajón o le falta una manija o alguna cosa. Que ya no lo van a vender y se los dona. Nosotros lo reparamos. Tenemos un taller y expertos que reparan esas cosas. Muebles también a lo mejor de Crate and Barrel o de alguna de estas tiendas que tienen muebles de demostración. Y a lo mejor tiene una rayadura o algo, lo repintamos y lo vendemos a muy buen precio. Está, se me olvida ahorita el nombre. En la colonia cimataria. En la colonia cimataria, exacto. Es una maravilla todo lo que se puede comprar a precios bajísimos. Así es. Y a veces hay cosas de sorpresa. Hace poco tuvimos una motocicleta, ¿no? Que nos donaron y bueno, pues hubo quien la compró y estaba en perfecto estado esa motocicleta. Yo la quería, pero no me dejaban. Te la ganaron. No me dejaban. Porque tú hay chambeas, no hay manera. Sí. Y entonces ustedes están en la búsqueda de estas relaciones entre empresas para que puedan salir beneficiados. Correcto, correcto. Esa es una de las fuentes de ingresos, el bazar. La otra son donativos directos, donativos de dinero directos, que obviamente algunos vienen etiquetados, los tenemos que canalizar en la manera en que el donador nos solicita y otros son abiertos para uso ad lib de la fundación. Y lo que hacemos es, hacemos convocatorias a lo largo del año y las organizaciones de la sociedad civil que hay en el estado entregan una solicitud, responden a esa convocatoria. Escogemos las que más se prestan para el objetivo en particular. Hace poco entregamos 18 donativos en dinero junto con el municipio. Es una convocatoria que hacemos conjunta con el municipio. Vamos a mitas y se da dinero a organizaciones como el Instituto Mexicano de Ortecnología, Gigi's Playhouse. Para niños con síndrome de edad. Sí. Hablábamos de Gigi's la semana pasada. Y muchas, digo, 18 organizaciones recibieron una buena cantidad de dinero cada una de ellas y lo usan para lo que nos dijeron que iban a usarlo en la convocatoria. ¿Ustedes vigilan que se use para lo que dijeron que se iba a usar? Así es, así es. Es uno de los requisitos de transparencia y de cumplimiento. Uno de los grandes atributos de Fundación Merced Querétaro es que somos auditados a nivel nacional por el manejo de los recursos y cómo nos administramos. Somos perfectamente transparentes y a su vez nosotros auditamos a las organizaciones de la sociedad civil a las que damos servicio también para asegurarnos que los recursos llegan al destino que debe de llegar. Porque es una de las cosas que la gente que da dinero quiere asegurarse que el dinero va a llegar a donde ellos proponen. Y con transparencia. Exactamente, con transparencia y total honestidad. Es muy importante. Yo soy presidente del Consejo de Administración. Una de las funciones del Consejo de Administración es verificar que la fundación que está a cargo de Bonnie funcione como debe de funcionar. Nosotros somos como un ojo que está mirando que estemos operando bien. Pero realmente los héroes de fundación son Bonnie y el grupo de personas que trabaja con ella. Que además has hecho un gran trabajo, Bonnie. Yo recuerdo estar presente en tu toma de protesta en el cambio de administración y la verdad es que lo has hecho muy bien. Han sido, ¿cuántos años lleva ya? Un poco más de cuatro años. Cuatro. En la dirección, yo llevo un poco más de ocho años y en la dirección cuatro y cinco meses, pero siempre lo he dicho y siempre lo diré. Somos un equipo, ¿no? Y la fundación, en ese mismo evento justo Marta hablaba de que ella es Marta Shelly, exacto. Que también hizo un gran trabajo. Sí, por supuesto, por diez años. Y ella hablaba de esto, ¿no? Hablaba de que se iba muy tranquila porque veía un equipo fuerte y eso es lo que es la fundación. Un equipo muy fuerte, muy profesional y muy comprometido porque creo que eso es lo que nos da el punch y nos mantiene. Creo que es algo que compartimos las personas que trabajamos en sociedad civil, una pasión muy grande por lo que hacemos. Y eso nos hace, pues, siempre, siempre, siempre hacer las cosas con muchísimas ganas y muchísimo amor y no cansarnos y persistir, ¿no? Y, perdón, es tan adictivo el trabajar para Fundación Merced que Marta no se ha ido. Marta sigue colaborando con nosotros. Sí, lo sé. Pro bono y voluntaria, igual que los miembros del consejo. No pudo, no pudo dejarlo. Y qué bueno porque es un elemento magnífico. Claro. Así es. Aquí tenemos, pues, el gusto y el honor de entrevistar a muchísimas personas que están a cargo de muchas IAPs. Y la pregunta es, pues, siempre la misma. ¿De dónde sacan dinero? Y ahora, pues, ya sabemos, bueno, desde hace mucho que atrás de muchas organizaciones está Fundación Merced apoyando a ellas, ¿no? Mencionaban de Gigi's, niños con síndrome de Down, personas con síndrome de Down. Sí se habla de cualquier tipo de discapacidad, cualquier necesidad dentro de salud, dentro de, pues, las carencias y, desgraciadamente, las bajezas humanas que también solemos ver, ¿no? En cuanto a maltrato y demás. Y atendemos, por ejemplo, el estado de Querétaro es maravilloso y es muy grande, y atendemos a niños y niñas de la sierra también, ¿no? Hay muchas organizaciones que tienen que ver con la sierra gorda y nosotros buscamos apoyarlos. Que gracias a ello estudian niños que no sería posible, tendrían sueños el poder estudiar. Correcto. En donde sí se requiere, la gente o las organizaciones que están iniciando y que requieran de un apoyo, ¿se pueden acercar a ti, Bonnie? ¿Qué quieren que hacer? Absolutamente, absolutamente. Gracias por preguntar esto, porque algo que nos gusta mucho compartir es que desde Merced Querétaro acompañamos a las organizaciones desde cero, desde que son un grupo, un colectivo, algunas personas que se reúnen y que están interesadas en hacer algo por su entorno, por su comunidad. Les ayudamos en el camino de formalizarse, si es que así lo quieren, quedarse como un grupo, un colectivo, también es válido y quiero decirlo. Hay personas o grupos que siguen trabajando como colectivos y no necesariamente quieren constituirse y es válido y trabajamos con ellas. Pero si quieren dar ese paso a la formalización, también les ayudamos con eso. Hay un ciclo de asesorías gratuitas para que aprendan cómo hacerlo, cómo diseñar su acta, qué tiene que tener, qué no, qué hay que cuidar. Si quieren obtener la autorización para emitir recibos deducibles de impuestos, también podemos asesorarlas en ello. Después hay un programa de incubación para dar los primeros pasos hacia cómo gestionar los procesos al interior de las organizaciones, porque las organizaciones son como empresas chiquitas, a veces no nos las imaginamos cuando estamos un poco fuera, pero somos como empresas chiquitas que tenemos diferentes áreas y que tenemos que mejorar nuestra gestión y mejorar nuestros procesos. A todo eso les ayudamos, cualquiera que sea el nivel de desarrollo que tenga la organización, tenemos un servicio para ellas. Fundación Merced nació para servir en la Ciudad de México y sigue sirviendo en los diferentes puntos, creo que hay tres, ¿verdad? En Coahuila también. En Coahuila y en Querétaro. ¿En dónde podemos localizarte, Bonnie? ¿Cómo podemos llegar a ustedes? Pues ponemos a su disposición nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar www.fundacionmerced.org, en nuestros teléfonos 442-223-3623, ahí están nuestras oficinas, está el Bazar Merced, ubicado en Mariano de las Casas número 45, también para que vayan y lo conozcan, y es una forma también de hacer una compra con causa. Y para las personas que compramos ahí, créanme que nos ahorramos, nos ahorramos mucho. Le compré unos patines a mi nieto que estaban de no sé cuánto a, creo que 200 pesos, pero bueno, una maravilla, de verdad, tienen los precios sensacionales. Y si quieren hacer aportaciones en efectivo, bueno, pues a ese mismo teléfono contigo. Correcto. Ojalá que lleguen muchas aportaciones. Gracias. Muchas gracias. Al contrario.